¡Bienvenidos a Blomas Día 8! Hoy tenemos otro día con Oli en casa. Agus tendrá que darlo todo porque hoy le toca a él, yo tengo que trabajar. Incluso estoy grabando esto y ya en 10 minutitos me tengo que conectar. Así que creo que el Advent lo vamos a dejar para un poco más tarde. O sea, ustedes lo van a ver en un segundo seguramente. Pero yo tendré que esperar a terminar mi jornada porque ya no tenemos tiempo. Lo que sí podemos hacer ahora es cambiarle el numerito al cartelito porque no puedo. O sea, eso no se puede cambiar a la tarde, tiene que ser cuando arranca el día. Así que hacemos eso y le voy a decir a Agus que vaya reportando qué es lo que pasa en su día con Oli. Vamos a ver si es posible. Lo de los amaneceres a veces acuerda, a veces no. Así que si ustedes ven un amanecer en un vlogmas es porque Agus se acordó. No solo de filmarlo, sino después de pasármelo porque a veces yo edito y no le pregunto. Y bueno, pasan cosas, nos olvidamos. Vamos a actualizar el cartelito y ya me pongo a trabajar. Qué lindo sería vivir de vacaciones. Pero bueno, o no, quizás no porque creo que ya no se apreciarían tanto los días libres, ¿no? Hoy sos el corresponsal de Vlogmas mientras yo estoy trabajando. Bueno, tenemos tiempo. ¿Cambiamos el pañal? Así después tu padre firma lo que hacen durante el día que va a estar súper divertido. Seguro tiene un montón de planes pensados para que no te aburran, ¿no? Sí, Oli. Soy marrón como el chocolate. Soy azul como el mar. A ver si lo tiene el mar. Pasando con papá, ¿no? Mientras mamá trabaja. La buena vida ustedes, ¿eh? ¿No? La buena vida. Acá mirando al mar. ¿No? Miren lo que me acaba de llegar otro miércoles más. Otra cajita de HelloFresh. Vamos a ver qué tenemos por adentro. Me volví con August bastante fan de toda esta situación porque comemos súper variado y la última semana las recetas fueron riquísimas. Vamos a ver qué tal las de esta semana. No les voy a mentir. No me entusiasmaban tanto, tanto estas recetas. Pero dije, voy a darle una chance por esto de así poder comer variado y si no estamos siempre comiendo lo mismo. Amo que re parece que le esté haciendo una propaganda a la marca increíble. Bueno, puede ser que sí, puede ser que sí, puede ser que no, pero no sé. Como lo estoy probando y les estoy mostrando básicamente todo lo que está pasando en mis días, se los muestro también. Y para los que no saben, yo cuando hice el primer pedido me dieron un link para que otra persona pueda hacer también un pedido y el primero les salga completamente gratis. Creo que solamente les cobran 5 euros el envío, pero después pueden pedir una caja de 3 cenas para 4 personas y es completamente gratis. O sea, lo que les digo siempre, si viven en España porque esto es para España, piénselo y después se dan de baja si no les gusta. O sea, tan fácil como eso. Vamos a ver qué tal que vino hoy y aparte tengo que poner en la heladera las cosas que tienen que ir a la heladera. Recetas de esta semana. Uy, esta a Agus no le va a gustar nada. Le voy a tener que cambiar el coliflor a Agus por carne o algo de eso, pero a mí me entusiasma mucho esta. Esta es una de, creo que era la única que decía, esta la quiero sí o sí. Bueno, después hamburguesa de hongos con queso de cabra y rigatoni de pesto con calabacín. Esta se parece a una receta que ya hicimos. Tenemos sus bolsitas con los números, el coliflor por ahí abajo, pancito, no sé para qué receta será. ¿Y esto qué es? Parece que son códigos para regalar kits. Bueno, después lo miro bien y en todo caso se los dejo acá abajo también en la cajita de descripción junto con el link para el primer pedido. Y esto debe ser lo que va en la heladera. Ya Sofi reportando desde el mundo exterior. Terminé mi jornada laboral y momento libre y se largó a llover. O sea, Mallorca. ¿Qué es este clima? No puede ser. Escucho esta semana encima que tenemos dos feriados, dos días libres. Mañana es feriado de nuevo. Llueve. O sea, un desastre. ¿Miren qué hermosa la autocaravana esa? ¿Así creo que le dicen acá? Bueno, no sé. Los que saben lo pueden dejar en comentarios. Y estamos yendo a cambiar los zapatitos que me regaló Abus para estar en casa por el app en Calendar porque ya hace frío y me vendrían súper. Necesito uno o dos tallos más. Vamos a ver qué conseguimos y también vamos a dar una vueltita para ventilar las neuronas que siento que estuve quichilliendo a mil horas frente a la computadora y ya como que no doy más. Estamos viniendo de Argentina, me parece súper loco cómo manejan acá los feriados. Por ejemplo, para decirles una idea, esta semana fue feriado el martes y es feriado el jueves. Díganme si en Argentina no hubieran hecho ya toda la semana de feriado. O hubieran juntado esos días, hubieran hecho algo raro para no tener que trabajar de cortado toda la semana. Es como que todos los días de esta semana es viernes. La cantidad de feriados que hay en Argentina los extraño. Porque acá todos los festivos feriados se te juntan en un momento del año y después tenés meses que no tenés nada. Miren qué lindo. Un lugar de vinos. Todo con lucecitas. Todo lo que tenga lucecitas me parece hermoso. Para los que vieron el video de mirar a Mallorca, el último que hice, que conté sobre las bicicletas eléctricas, bueno, ya suspendieron el servicio de las bicis normales por creo que dos meses hasta que actualicen todas las estaciones y van a incorporar nuevas bicicletas que por las fotos se veían buenísimas y van a poner las eléctricas también. ¿Qué ocupado es esto? Si tenés espacio donde ponerlo o no. ¿Ese juguito ese tipo chup 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 que va el disquito y por acá sale aire? Amo. Y un mínimo de gol. Había elegido a bus y estaban mucho más lindas. Pero no hay, y lo que hay lindo no hay en mi taller. Así que serán estas Like a Boss. Miren la cantidad de bolu compras que hay por acá. O sea, que no sabes qué necesitabas hasta que lo ves acá en el local. Acabo de acordarme de que hoy todavía no voy a abrir el Aten Calendar. ¡Qué emoción! Qué lindo saber que todavía me queda porque el de Agus hoy no me corresponde todavía. Mañana ya sí volvemos a tener dos Aten para abrir. Incluso Agus me dice, oye, no tenés que abrir uno de los que yo te hice. Y le digo, no, porque me hiciste abrir tres juntos. Y me dice, ay, lo decidiste vos, no fui yo. Miren lo que hace como saltar. Si ven que se mueve la filmación, ya saben por qué es. Tengo acá un concurrito. Oli ya está durmiendo. Escucharon el Lavarropa de Fondo. Estoy exportando videos acá al lado. Y al fin llegó el momento de hoy. Me mira como diciendo que está haciendo esta. No estoy enfocada. Ahí estoy mejor. Tenemos que poner la vincha para abrir el Advent. Que no puedo creer que aguanté todo el día para abrirlo. No, no les voy a mentir. Ya les pide recién que es una ventanita, una puertita grande. Eso quiere decir que es un esmalte tamaño real. Like a boss. Mirá, eran más lindas las que vos habías conseguido. Pero no había ese modillo. Ni mitaje, ni nada. Solo había estas en mitaje. Son una caca, dice Agus. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a lo que nos importa, que es abrir la puertita del Advent. Está acá. Y está súper cerradita esta. Una como estas que están como ahí. Bueno, esa ya la abrimos. Pero hay otras que están medio abiertas. Como el 20, por ejemplo. Chan, 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 chan. ¿Y eso? De asmalte. Agus, se cae de risa. No, pero ¿dónde están los colores? Por favor, necesito... Tipo, este color quiero que me toque. O no sé, este, el verdecito. Igual no me quejo porque este que me pinté ayer me encanta. Como que queda súper bien con toda la ropa. No sé. Me encantó. Esto... No sé, chicos. A chequear. Tamaño travel size. Bueno, este queda de ese lado como... El rincón de la vergüenza, le decimos. Tenemos que decidir qué vamos a cenar hoy. Todavía falta igual. Agus quiere este. Coso de Portobelos. Hamburguesa de Portobelos. No sé. Voy a ver. La que sea con menos pasos. Que creo que la de menos pasos es la pasta y no quiero comer pasta hoy. Algo me dice que la decisión de Agus va a ser la ganadora. Bueno, con hambre no nos vamos a quedar. Yo me hice los boñatos. Agus le varía nada más la guarnición. Le hice con papitas y se ve top. Ya comidos. Yo estoy por agarrarme un heladito porque me agarraron unas ganas de dulce que no puedo más. Y nada, me voy a poner a editar este blog. Así lo puedo terminar a tiempo. Mañana a ver si hacemos algún plan. No sé. El clima no pinta muy lindo. Estaría como para estar en el sillón viendo Netflix. Un plan que no hacemos así. Desde que nació Oli. Pero bueno. Esto es así. Muchas gracias por mirar y los veo mañana para Vlogmas día 9. Chau, chau. We'll be right back. Lighthouse. Hazmela.